Hola, vengo a preguntar por psicología online. Por supuesto, mira, tenés que completar esos datos, si escanea el QR, pone tu nombre, localidad, todo, más el número de tu tarjeta de crédito y código de seguridad. ¿Pero estos datos para qué? ¿Solo quiero el precio? Claro, lo que pasa es que tenemos un sistema sistémico sistematizado, que si no tenemos tus datos, no nos larga el valor de la cuota. Bueno, pic, pic, listo. ¿Listo? Bien, rapidísimo. Bueno, la cuota sería 925 mil pesos por mes, con aumento el mes que viene, más una matrícula de 1.7 millones de pesos que podés pagar en 3 cuotas. Dale, gracias, yo te aviso. Chau, chau. Bueno, dale. Hasta luego. Pip. Hola. Hola, Salamandra. ¿Cómo estás? ¿Ya pensaste en estudiar psicología con nosotros? No, honestamente es muy caro, me arrepentí. Disculpe. Pucha, bueno, te va a llegar en tu resumen de la tarjeta de crédito 2 millones de pesos. ¿Qué? Ya te hemos inscripto. No, ¿cómo quedamos mañana? Señora, mañana podés empezar. No puedo, señora.